Amigos, amigas, qué gustazo poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hacer una receta muy, muy fácil. Vamos a hacer un pesto. Un pesto normalmente, yo sé que es italiano y que va con perejil, con albahaca, con piñones, sal y pimienta y un poco de ajo. Ahora lo vamos a hacer con brócoli. Vamos a hacer un pesto de brócoli, un pescado guachinango con una guarnición de pesto de brócoli. Van a ver qué rico nos queda. Vamos a tomar primero que nada el brócoli. Vamos a cortarle todas estas para que quede todo lo que queremos. Estas de acá luego las podemos utilizar. Las voy a dejar acá mientras. Aquí está el brócoli. Acá tengo, quiero que quede como un buen cacho de brócoli. Ahí está. Y ahí estamos. Tratar de quitar las partes más gruesas porque queremos que a la hora de hacer el pesto no nos queden estos pedazos de la raíz tan grueso. Este de acá también lo cortamos. Lo quitamos. ¿Qué vamos a necesitar? Le voy a poner nuez. Le voy a poner nueces. Le vamos a poner peperonchín, un poco de ajo, queso parmesano y le vamos a poner miel. Primero que nada vamos a blanquear nuestros brócolis. Los vamos a poner aquí a blanquearse alrededor de unos tres minutos. Luego los vamos a pasar al agua fría. Mira. Lo que quepa aquí. Ahí lo tenemos. Vamos a apachurrarlo y limpiar esto de acá. Esto de aquí lo paso para acá. Y vamos a dejarlo que se vaya blanqueando. Aquí los ponemos que se meta bien, que quede aquí adentro bien puesto. Ahí así. Luego, en un sartén, aparte, acá, voy a poner aceite muy bajito. No, no lo quiero porque quiero que el pescado se vaya haciendo suavecito. Tenemos acá dos pedacitos de huachinango. Este es nuestro huachinango. Vean. Aquí está. Lo único que voy a hacer es ponerle un poquito de pimienta. y le vamos a poner sal. Y los vamos a poner en aceite a que se vayan haciendo. No quiero que se hagan muy fuerte. Aquí los tengo. Ahorita los vamos a sacar. Vamos a bajarle tantito. Lo mínimo que se pueda. Le puse dos terceras partes de aceite de olivo y una tercera parte de aceite vegetal. ¿Para qué? Para que el aceite de olivo aguante mucho, mucho más calor. Ok. Entonces, acá lo que voy a hacer, vamos a dejarlo que se vaya haciendo y ahorita lo vamos a pasar para acá. Vamos a poner aquí nueces. Le vamos a poner el, este, el, ¿cómo se llama? El ajo. Ahí lo ponemos. El ajo, las nueces. Vamos a ponerle un poquito de peperon chino. Y vamos a dejar que estos ya casi estén. Ya estoy con el pescado. Hay que cuidarlo, que no se nos pase. Aquí tenemos nuestro brócoli. De verdad, es una receta muy rápida, muy fácil. Este brócoli lo vamos a dejar simplemente alrededor de tres minutos y lo vamos a pasar al agua fría. ¿Por qué? Porque con eso es lo que vamos a utilizar para que nos quede, pues, que se pueda licuar y que se pueda procesar bien. Aquí es una tipo procesadora, licuadora, procesadora. Y ahora sí. Lo que voy a hacer es darle la vuelta a mi pescado. Que no se me pase. Ahí lo tengo. Súper suavecito se está haciendo. Aquí lo tengo. Lo podemos ver con esta cámara. Apenita se está cocinando. Ahorita le damos la vuelta. Y ahora sí. Todo este, que ya está aquí, lo tenemos. Ya está cambiando hasta el color. Van a ver cómo va quedando. Este va a quedar súper, súper rico. Entonces, lo que queremos es que agarre un color sabroso. Que agarre un color verde, 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 verde. En Italia lo hacen con otro tipo de brócoli. Un brócoli que hay en el norte de Italia. No me acuerdo ahorita bien el nombre, cómo se llama. Pero, este es muy rico. Ahora sí. Lo que quiero es, para que no nos vaya a saltar con el agua, volteamos nuestro pescado. Y lo vamos a dejar que se siga haciendo rico. Luego, voy a preparar acá un par de servilletas para que el pescado no se nos pase. Ya lo tenemos ahí. Ya está listo ese. Este lo apagamos. Este de acá lo apagamos. Y ahora lo voy a pasar a lo mismo, pero con agua fría. Aquí lo paso con agua fría para que se corte la cocción y no se me siga cocinando. Vamos a pasar una buena cantidad. Todo lo que me sobre, no se preocupen, qué sé yo, al ratito me lo como sin problema alguno. Ahí estamos, que quede en agua completamente fría con hielo para que se corte de volada la cocción. Y ahí estamos. Vamos a hacer esto aquí así. Dejamos que se corte esto y vamos a poner los últimos pedacitos, los chiquitos estos que son muy ricos y estos son los que más rápido se van a procesar. Estos de aquí así. Entonces sí quiero que estén así, aquí así. Y el pescado nos queda poquitito ya para que esté completo. Ahí estamos. Ya le dimos la vuelta. Esto ya está. Y vamos a mover. Vamos a ir haciendo espacio para que vayan ustedes viendo todo. Este lo paso para acá. Este brócoli me lo llevo para acá. Aquí así. Y lo que voy a hacer es aquí lo voy a empezar a meter en esta parte. El pescado lo voy a sacar de una vez porque está empezando a cocinar y yo quiero que me quede exacto, no quiero que se me pase. Por dentro todavía le falta un poquito. Vamos a dejarlo porque es un pescado grueso. Vamos a dejarlo brócoli sin tanto ahí está. Lo que quede para aquí en nuestra procesadora. Pedacitos chiquitos. Este está muy grande. Este que está muy grande lo pasamos. Lo vamos a poner por unos más chiquitos para que licúen más rápido. Aquí así. Ahí está. Usted váyelo escogiendo. Ahí lo tenemos. Listo. Ahora sí. Le pongo este aquí así. Y ahora sí le vamos a poner un poco de miel. La miel. ¿Por qué? Porque este tiene un sabor más, el brócoli tiene un sabor muy peculiar. Con la miel le vamos a ayudar. Y sal. Sal. Y pimienta. Le ponemos la pimienta. Nuestro pescado se está haciendo suavecito. fuego muy bajo. Y ahora sí. Saludos a Carni Ayala, a Malena Hernández, Itzel Trejo también. Te mandamos muchos, muchos saludos. Ale Lozano desde Perú. Muchas, muchas gracias mi queridísima Ale Lozano por llamarnos. Y ahora vean nada más. Vamos a sacar los pescados. Ya nos falta poquito. Ahí viene. Vamos a darle otra vueltecita. Ahí está. vamos a dejar lo que se termine de hacer. Y nosotros vamos a procesar este. Ahí lo tenemos. Todos esos sabores, cómo van a ir agarrando. Súper, súper, súper rico. Ahí está quedando nuestra pasta y nuestro elemento que nos hace falta para conjuntarlo todo, el aceite de olivo. Hay que ponerle como una taza de aceite de olivo. Más o menos una taza para que se procese todo, que nos quede bien y que no se pase. Ahí está, más o menos una tacita. Lo vamos a volver a poner y lo acomodamos en el procesador. Y ahora sí, vean, qué delicia. Ya que quedó este así, lo vamos a quitar. Listo. Le sacamos este de aquí. Apago el sartén y ponemos nuestro pesto. ¿Dónde está la cuchara? Ahí está. Vamos a ir sacando el pesto. Aquí. Aquí. Voy a poner un poco del pesto. Ahí lo tengo. Y vamos a ponerle el queso. Un poquito de queso parmesano y lo vamos a revolver. Vean, aquí lo tenemos. Muy bien, amigos, ya tenemos aquí nuestro pesto. Lo vamos a poner aquí al centro. Aquí lo ponemos. Lo acomodamos aquí así. Es un plato muy rico, es como una ensalada puesta. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner estos dos rebanadas de... Este así y esta la vamos vamos a poner aquí así. Ahí está nuestro plato. ¿Qué me gustaría hacerle? Cosita de nada de... del chilito y tantita ralladura de limón. para que le des así de cita. Pero que sea solamente la parte amarilla. Es un limón eureka y el olor que tiene junto con lo demás no saben qué delicia de plato. Vean nada más. Ahí tenemos el día de hoy nuestro plato terminado. Aquí lo tenemos. Este es... Vamos a limpiar. Esto lo limpiamos y aquí tenemos nuestro platillo perfectamente terminado. ¿Cómo lo ven? Está padre, ¿no? ¿Les gusta? Quedó rico, está sano, es un platillo que tiene proteína, que tiene hierro, que tiene sabor, que tiene este olor a limón al final, que le da... Híjole, queda delicioso, delicioso, delicioso. Y es un pescado huachinango, un buen huachinango mexicano y es una manera diferente de presentarlo con un tipo pesto que es pues una ensalada deliciosa. ¿Cómo ven? ¿Listo, no? Bueno, ¿qué creen? Voy a probar este. Miren nada más qué delicia. Un pedazo de pescado con este así. Ahí lo tenemos. Vean nada más. Acá lo tenemos. Así rico. No tienen idea que sabor tan espectacular. ¡Wow! Merece otra mordida. La verdad es que merece otra mordida. El sabor de la nuez, del brócoli, la miel le da un toquecito dulce, delicioso. Y el pescado quedó perfectamente cocinado. ¡Mmm! ¡Mmm! Háganlo en tu casa. Lo pueden hacer con una tilapia. No tiene que ser con este pescado. Pero, para que les salga de muy buen precio. Chicos, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! Gracias a todos.